Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño no explicaba Pero tú dile a él, que antes de todo, yo fui primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño no explicaba Pero tú dile a él, que antes de todo, yo fui primero, yeah Todo esto es la mala, me voy a aprender El son y cero ya no la acabo de aprender Y todavía no olvido nada, te llevo el agua en mi almohada Cuando le da por chingar, nada lo es bien No quería ir a la camiseta y en el mueble A los ojos sonidos, pedí a Maya, te da Si me siguen, te lo van a hacer como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Si me siguen, te lo van a hacer como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño no explicaba Pero tú dile a él, que antes de todo, yo fui primero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño no explicaba Pero tú dile a él, que antes de todo, yo fui primero Tú dices que no me amas, pero extraño no explicaba